y quieren organizar un nuevo programa que tiene como principal objetivo cambiar esa onda con la gente. Sobre todo en el Mundial quedaron como apuntados los muchachos de ESPN, los pasacalles, las banderas en la puerta del predio. La información que a mí me marcan es Martín Souto, conductor. Martín Souto sería el conductor de este programa. Morena Beltrán, Sofi Martínez, Lola del Carril, tres mujeres acompañándolo y tenía ahí, faltaba confirmar, Esteban Edul, que también desde el cronismo y desde el seguimiento esa relación con la selección argentina todavía la mantiene. Entonces por ahora esos cinco, esa mesa Souto, Beltrán, Martínez, del Carril y Edul serían los cinco que conformarían un nuevo programa de ESPN.